Fíjate que todo este tiempo libre que tenemos me ha permitido descubrir mi verdadera vocación ¿Y esa es? Voy a ser hacker Nino, el mejor hacker de todos ¿Hacker Nicolás? ¿Sabes la clase de conocimientos y recursos que necesitas para ser un hacker? ¿Crees que soy tonto? ¡Por supuesto que lo sé! ¡Y ya di el primer paso! ¡Me compré mi máscara! Nicolás, pero no sabes nada de programación, es más, apenas acabas de descubrir hace dos días que se pueden mandar correos con copias ocultas Ya hablamos del complot del diseño para esconder funciones al usuario conocedor, pero eso es cosa del pasado, ahora yo y la red somos uno solo Es más, mira que rápido puedo teclear, ya estuve practicando ¡Ingresando a la base de datos del FBI! Oye, los hackers no son como en las películas, se requiere mucho estudio ¿Ah no? ¿Entonces cómo explicas que entré a la base de datos del FBI? ¿Entraste a la base de datos del FBI? Y no te voy a decir nada de lo que encontré No me vas a decir nada porque está en inglés ¡Pero qué falta de respeto! ¡Ya me hartaste Nino! Voy a tener que hackear tu cuenta de correo para que empieces a respetar ¿Cuál es tu contraseña?